¡Vamos! ¡Hoy vamos a tener vuelos de lo más interesante! ¡De eso estoy seguro! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Están a punto! ¡Están casi listos! ¡Vean! ¡Esta señal empieza la carrera, señoras y señores! ¡Este equipo no ha perdido el tiempo, ¿verdad? ¡Nos acercamos a la primera trama y la posa ya se ha terminado! ¡Nos acercamos a la primera vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Balaban ! ¡Gracias! Esto si que es una sorpresa Ryan Cooper ha eliminado a Glebin Bey Glebin es uno de los pies ¡Vamos, amigos! ¡Sólo puede haber un ganador! ¡Vamos quién es! ¡Oh, ahí está Rayo! ¡Es lo que nos espera! ¡Esperad, esperad! ¡Aquí estamos, amigos! ¡Aquí estamos! ¡Haced muchos miembros! ¡Aquí estamos! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Esperad, esperad! ¡En uruguay! ¡En uruguay! ¡Ah! 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 La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¡Ah! 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 Esto no estaría completo, siempre hay algo... ¡Es insuficiente! ¡Los pilotos ni se enteran de quién le sacó! ¡Ah! 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 ¡El reto fantástico! Bueno, 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 aquí estamos, listos para todo, esperamos a que empiece Ah, vamos, vamos amigos, que se os oigan ¿Quién se llevará el premio gordo? Va a estar muy bien Bueno, sí, la carrera está lista y a punto para empezar ¡Tarjeta roja! Parece que la carrera de hoy da 25 con él Como os decía, ¿sabéis quién más entiende ahora su trayectoria en el Active Sessions? Pues si no habéis oído hablar de él, hay un piloto nuevo que se llama Ryan Cooper Por lo que se ve él, parece que se cansó de ir a buscar su coche al depósito una y otra vez Y ha decidido probar solo Bueno, bueno, ¿quién le iba a decir, señores y señores? Aquí está Podéis esperar de todo Disponeos a hacer mucho ruido ¡Ahí que soy yo! ¡Vamos allá, vamos! Solo falta el pistoletazo de salida Deja, ahí están ¡Se da la salida y arranca la prueba! ¡Gracias! 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 Antes de comer, parecía bastante relajado considerando que tiene que correr luego. Yo creo que es porque es un piloto con mucha experiencia y tiene que tener la confianza del que ya ha escapado de la policía en la autobahn. Claramente va a ir a mi lista. ¿Estáis preparados, amigos? Porque seguro que los pilotos siguen. Fijaos en esos coches, fijaos en esos pilotos. Están todos que muerden. ¡Vamos allá! ¡Sí, por fin empieza! ¡Ahora listo para hacer la carrera familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más estrambótico sobre ellos. Mi preferido es el de que para entrar en el equipo todo el mundo tenía que chocar por detrás contra un coche de la policía y luego no huir. Hay que reconocer que son una auténtica muestra de ingeniería artificial. Sí, señor. Hoy vamos a tener el de lo más interesante. Eso está claro. Y por fin se dan a terminar. Los pilotos son en tres manos. 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 Los pilotos son en menos de tan óptimosいます. Los pilotos son en 300 años. Te hecha. Los pilotos son en tres manos. Los pilotos son en tres manos. Bien vienes. ...y parece que está sin cuidado al entrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!